Hola, mi nombre es Tajani Aperruiz de sexto semestre, soy la presidenta de la mejor carrera que existe en este mundo, la de comunicación organizacional y estos jalacables van a entender que nosotros LCO somos sus patrones. Dame eso, obviamente Tajani no sabe nada de lo que dice, ustedes como yo sabemos que LCO es una carrera de segunda y esto se verá reflejado en el clásico, los sacacopias como siempre nos harán los mandados. Recuerden que días antes estaremos celebrando nuestro congreso, para cualquier duda o aclaración estamos Ilse y yo, yo en el Salón 54F, cualquier cosa que necesiten búsquenme. En la descripción del video vamos a tener la dirección que nos va a llevar al sitio en donde nos vamos a registrar, todos tienen que estar registrados para poder participar en este clásico. Además si tú quieres como nosotras tu sudadera de la carrera, tanto de LCO como de LCI, aquí nosotros te vamos a dar más información, búscanos en Facebook, a mí me encuentras como Ilse Santoyo. Y para este gran cierre, posteriormente del partido tendremos una gran comida donde todos podremos ser comunicación juntos. Porque nosotras somos comunicación. Gracias. Gracias. Gracias.